Bueno, yo diría que un bien común importante para nosotros es nuestro proceso comunitario, porque es un proceso que queremos vivir sin aspiraciones de, digamos, de subir escaleras sociales, que queremos con transparencia, que queremos construir relaciones de confianza, pero eso para nosotros no es un andamiaje teórico. Nosotros no tenemos elaborado ya un proyecto donde debemos llegar, sino en el proceso estamos diciendo, estamos aquí, cuál sería el próximo paso que podemos acordar, que podemos consensuar para darlo en la práctica, de manera que nosotros aquí no venimos con títulos, no con academia, sino con una humilde experiencia de vida como gente muy común, muy corriente, con muchos errores, con muchos desaciertos, con a veces, a veces nos preguntamos, bueno, ¿estamos realmente en ese camino que queremos o estamos equivocados? Pero bueno, ahí vamos. Gracias. 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 Gracias.